Hola, mi nombre es Alejandro Bedoya y me gusta mucho Sprite y soy bueno, no sé para qué, pero lo que estoy muy seguro que es, es gastarme mi salario de estudiante en tomar Sprite. Espero que me de la oportunidad Sprite, soy estudiante de Derecho, creo que está la posibilidad, hoy están en este evento y por eso lo aprovecho y espero que me tengan en cuenta.